Un hecho de intolerancia se presentó en el barrio Ciudad de la Pipatón después de un accidente de tránsito entre dos motocicletas. En cámara de seguridad se observa como la omisión de un pare de uno de los conductores ocasiona el choque. Además, es evidente que dos de los involucrados no aportaron los elementos de seguridad para transitar en este tipo de vehículo como lo es el casco. Según versiones de la comunidad, los conductores empiezan a discutir sobre la situación y posteriormente uno de ellos saca un arma blanca y amenaza a la otra persona e inmediatamente huye del lugar. El llamado es a la comunidad a ser más tolerante en ese tipo de situaciones y respetar las señales de tránsito. Asimismo, se observa como los ciudadanos exponen su vida al no aportar los elementos de seguridad al conducir en esos vehículos.